Actualmente Grefg está básicamente en su Prime y hasta un grande como el Auron habla al respecto sobre los vídeos con la colaboración de Kareli que están siendo bastante movidos actualmente en Internet. ¡No puedo! Vio a Kareli, no hablemos de eso. Lo de Grefg que coño es, es una cosa. Lo de Grefg es una cosa. Yo lo comenté, lo comenté. Mira que no suelo comentar nada en Instagram, pero sí que puse... ¿Pero qué coño es esto? Algo así. Lo de este señor es una cosa. Este señor es una cosa. ¡Ay, Dios mío! Hay cada TikTok que he visto por ahí que te tienes que reír, ¿eh? Te tienes que reír, de verdad. Y además haces muy buenos... Hacen como TikToks, como... Como si fuera Ronaldinho. Como si estuviera haciendo jugadas y haces muy buenos montajes. Y es muy gracioso ver esos TikToks, la verdad. Es gracioso. Como si fuera un jugador de fútbol cristiano en sus mejores momentos. El chico del que habla Auron es este justamente. Así lo pueden encontrar en TikTok. Y la verdad que no solamente la edición es buena, sino que de memes te saca bastante sentimiento y risas a la vez. Así que síganlo y no se van a arrepentir. Estamos haciendo regates. Entonces cada vez que él dice una frase de... ¡Uy, qué calor hace aquí! Ponen a Cristiano haciendo un regate. Y esos montajes son muy... No sé. No sé quién coño los hace, pero los hace muy bien, ¿eh? Es hijo de puta. Joqui, a la puta calle. Voy a contratar a ese señor. Vete a la mierda ya, Joqui, tío. Te has quedado antiguo. No te has actualizado, Joqui, tío. Te has quedado como antiguo en el sistema. ¡Gracias por ver el sistema! ¡Gracias!